Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción La misma herida de Leopoldo de Luis El mundo avanza lentamente Escucha Los pechos fatigados que jadean Las frentes que altas brisas nunca orean Las manos que arriopan Tornan la lucha diaria Le van dando vuelta y vuelta Se oye el fragor La espuma del coraje Llega en el corazón del oleaje Hasta la playa del vivir disuelta Manos, frentes y pechos se levantan Y luchan, aman, odian, lloran, cantan Golpes van haciéndose la vida Sumérgete en su mar De carne y hueso eres Somos lo mismo como esos Y respiramos por la misma herida Leopoldo de Luis ¡Bravo Leopoldo! ¡Gran hombre, gran poeta Leopoldo de Luis! ¡Bráctima que morimos todos! ¡Todos morimos todos! Bueno, pues está vivo así Buenas Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni pariente La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La Libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas, despiertos La Libertad es un poema de Raúl González Tuneo Y este es uno de Miguel Oscar Penaza Y este es el verso ¿Dónde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria? La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría, un bien Humano propiamente Con lo cual se puede modificar Lo natural Sin conocer el mar En una sociedad justa El trabajo es un don El árbol estupefacto El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Buscando información internacional ¿Qué le hizo usted? ¿Qué le hizo usted? La utilidad de la marihuana Claro ¿Eh? Sí Y la del consejo del médico El médico tuvo genial Y además se lavo las manos Le dio la crema Le dio la crema Y le dijo el marido A usted lo que quiera Claro Se lavo las manos Muy bien A ver si quiere que su mujer siga viva Pues mirad, mirad El envejecimiento celular es Hoy por hoy Aceptar tontamente Una a una Las leyes impuestas Por los sistemas en vigencia Toda vejez Es un fracaso de la inteligencia Toda Toda vejez Es un fracaso de la inteligencia Eso está clarísimo como el agua Digo Cuando Envejecen los tontos Cuando la inteligencia no pueda más Entonces habrá que poner el cuerpo Y comenzaremos a envejecer Vamos a chupar esa mandarina Cuando la inteligencia no pueda más Ahí pones el cuerpo Bueno, pero la inteligencia Repetí, a ver, cuando la inteligencia Cuando la inteligencia no pueda más Entonces habrá que poner el cuerpo Y comenzaremos a envejecer Muy bien La vejez A mí También quiso tragarme No Hubo un instante en mi vida Que mis arrugas Y mis dolores Tenían más fuerza que mi pensamiento En ese instante fue donde envejecí Cuando me di cuenta de que el poder sobre mí No era yo Sino las palabras No envejecí más Muy bien Desesperadamente Veo agitarse la muerte frente a mí Y no le digo nada La miro como se miran las grandes cosas de la vida Y no le digo nada Y no le digo nada Cuando envejezcan Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo Y cuando ya no pueda pintar Porque se me caigan las manos Y ya no pueda escribir Porque me haya quedado casi sin mirada Y la mujer desaparezca Porque yo ya no tenga corazón Todavía aún queda la muerte para amar Aún todavía amaré la libertad Bravo Desabró El Amigo Invisible Muy bien Qué pasión esa, ¿no? Hay que tener como para amar la muerte O amar la libertad, ¿no? Qué pasión Siempre fueron cosas muy prohibidas, ¿no? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Chúpate esa mandarina Yo estaba leyendo el libro de Freud y Lacan Hablados dos Y encontré algo bastante interesante Ah, sí, levanta la voz Sí Método Modo de apropiarse para sus transformaciones De la realidad del inconsciente Que en definitiva es una construcción Donde se articulan secuencias de interpretaciones Y aún El famoso fantasma francés Fuera del orden significante No entra dentro de la historia del sujeto Su propio cuerpo Sino bajo la forma de interpretación psicoanalítica Esto es verdaderamente Y si la interpretación habrá de ser palabra o acto Es una encrucijada de los antiguos Después de Marx El concreto del pensamiento es palabra y es acto al mismo tiempo Se trate de una bella interpretación o de un lúcido acto Los hechos no existen La razón es obtusa Los sentimientos son siempre infantiles El dinero es equivalente simbólico de la caca Por lo tanto del pene y de los niños El amor casi no existe La mujer apenas Y el hombre ha fracasado Por lo menos sus revoluciones Este siglo El deseo inconsciente es inmortal Dice Freud Para decir algo Pero eso claramente no quiere decir Como piensan algunos psicoanalistas Que una vez proclamado el deseo Se vuelve inmortal el psicoanalista Sino que Freud De manera sencilla y magistral Nos dice en una frase Que no hay vida posible sin deseo inconsciente No hay vida posible Él dice que el sujeto físico muere Cuando deja de desear ¿No? Y acá él dice que no hay vida posible Sin deseo inconsciente A saber La falta del deseo inconsciente Hace imposible toda teoría sobre el sujeto La misma muerte tiene que ver conmigo Dice Freud Parezco como sujeto Una pulsión que la representa Y es desde aquí De donde se desprenden con claridad Las posibilidades que el método psicoanalítico Tiene como futuro En el orden del cuerpo Le hace medicina Y en el orden social Le hace política El tiempo presente Es el tiempo de la realización Del deseo inconsciente Y creo que buscarle cuatro patas al gato Que las tiene No ha de hacerme sospechoso De una sagaz inteligencia Diré que el deseo solo se hace presente Frente a la fórmula de psicoanalista presente Es relativamente fácil pensar Que sin la presencia del psicoanalista Su propio cuerpo como tal No hay deseo inconsciente Punto Hasta ahí Este libro ¿Cómo puede ser que es tan joven Era tan inteligente Ahora soy un boludo total? Yo no lo entiendo A ver Que alguien venga a explicarme Como que boludo total Todo eso No necesita Ya está ¿Qué es eso de ella? Como que boludo total ¿Dónde está el boludo? Esta me atribuye Sí, sí ¿Pero sabes por qué? Porque tú Ahora tu sabiduría Es que eres transparente Es decir No tienes nada en la cabeza Yo me doy cuenta Estás en conexión total Con lo que te meto Y te dice Deja de insultar Bueno ¿A la cabeza qué es eso? Vamos a decir una cosa Así que no tiene nada en la cabeza Yo he leído Algún libro suyo Hola Oscar Hola Benrizabal Dice que hace mucho frío El Buenos Aires Bueno Vamos a calentar la cosa Del libro Casi una autobiografía De casi un premio Nobel La primera parte El diálogo número 5 A ver qué dice Protagonista Bien Número 5 Número 5 Protagonista Lo interesante Es que no tengo vida actual Interlocutor 2 Y todas las personas Que lo rodean Y sus proyectos Y sus amores No diga tonterías Protagonista Todo eso forma parte De mi inteligencia Pero no es mi vida actual Pero no es mi vida actual Interlocutor 2 Usted es un poco raro ¿Se da cuenta? Protagonista Sí, claro Cuando camino entre la multitud Entre los gobernantes Entre los cultos creadores Me siento un extraterrestre Interlocutor 2 Acepta ser un poco raro Diferente al resto De los ciudadanos Protagonista Sí, claro Acepto En realidad Es lo que me pasa Interlocutor 2 Entonces la apuesta La gané yo Protagonista Hoy el raro Parece usted Interlocutor 2 No, espere No se apresure Hicimos entre amigos Una apuesta Donde el ganador Se llevaría 3 millones de euros Y yo soy el ganador Se da cuenta Protagonista ¿Y yo qué tengo que ver Con la apuesta? Interlocutor 2 Yo aposté Que la explicación El por qué usted Soportaba alegremente Tantas mujeres A su alrededor Era porque usted Era distinto A todos nosotros Y las mujeres Usted debe saberlo Aman lo distinto Protagonista Yo tenía entendido Que la mujer Aman lo igual A sí misma O a otra mujer Interlocutor 2 Usted es insoportable Mire, la apuesta La gané yo Le ofrezco la mitad Un millón y medio de euros Si usted me dice El motivo Por el cual Hay tantas mujeres A su alrededor Y tanto tiempo Protagonista Un millón y medio de euros Con ese dinero Se puede hacer una película Interlocutor 2 ¿Hace cine? Protagonista No, de ninguna manera El cine Me está haciendo a mí Interlocutor 2 Qué raro Qué raro A ver Despierte Un millón y medio de euros Tampoco le interesa el dinero Protagonista Si sigue cometiendo errores Si sigue cometiendo errores Le denunciaré Interlocutor 2 Y ahora que viene eso Protagonista Yo le dije o no le dije Que a mí me amaban Y amaba a las mujeres Recuerda Interlocutor 2 No recuerdo No recuerdo Pero interlocutor 1 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted dijo que trabajaba de médico Sin embargo se comporta como un pobre desgraciado Un poeta Protagonista Esta vez hizo Diana Soy poeta por encargo de la poesía Un silencio Interlocutor 2 Lo que le quería decir Es que yo La verdad La hablo con los amigos Y el amor Lo hago con mi mujer Y cuando ella me deja Con alguna de sus amigas Pero nunca hay verdad entre nosotros Casi no hablamos Protagonista Entre nosotros Interlocutor 2 Quería decir entre mi mujer y yo A usted lo admiro Con usted algo se habla De paso podría decirme Que hace O tiene Para soportar alegremente Que la amen tantas mujeres Protagonista Yo a mi alrededor Veo muchos soldados Ustedes, ¿eh? Mujeres Soldaditos ¿Con la canción? Sí ¿Con la canción? Sí Vamos a ver Una canción nueva A ver cómo se ve Buenos Aires La reina del plata No puedo aprender eso ¿Eh? No supongo que sí Dale, cruz Dale Para saber De pequeño y de loco Ponía los olores Buscando aquel olor Serpiente adolescente Recupero tu piel Para ser tan solo Contra el tiempo Mi tiempo Hurtaba de la noche Hurtaba de las noches sueños Sus frutos secos Sus frutos secos Su color marrón Su frío entrecortado por el sol Palabras del pasado Palabras del pasado Palabras del pasado Su color marrón Su color marrón Su frío entrecortado por el sol Palabras del sol Palabras del pasado 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 sus pechos, altas fragancias en mis ojos. Olor de los olores busqué, con toda la impiedad de la locura, sus pechos en la tierra, y en cada flor, y en cada hombre, y en cada letra de mis versos, busqué, sus ojos en la tierra. Supe del tiempo, de los despedazados pétalos, entre las manos, y fue imposible ser, de fiel amor, del desenfado, del desenfado de mi cuerpo, sobre tu bajo vientre, solo me quedan en las manos, astillas, encuentros con la muerte, encuentros con la muerte, En mis pequeños oídos malheridos, el ronroneo de tu voz, la vociferación de tus encantos, entre mis piernas, lenguas de fuego, tu voz, tu canto amable, tu canto amable, tu nada misteriosa, y fui para saber, tu Dios, el rey de tus aullidos, el omnipresente legislador, de tus blasfemias, tu poeta inmortal, la rienda en tu mirada, y la vana siempre, bebedor insaciable, lleno de sed, como querías, está bien, hasta aquí. Bebedor insaciable, lleno de sed, pleno de rabia y de lujuria, bebí toda tu sangre, tu embriagadora leche, bebí todo el dolor, tus líquidos orgánicos, tus carnes desgarradas con mis dientes, no bastaron, mi sed era insaciable, era una sed de tiempos, de palabras, el sol que yo buscaba era otro sol, ni llamas, ni fulgores, ni roncas, cariqueas sobre mi piel, el sonido del sol, el estruendo del sonido del sol, el nombre de tu cuerpo. Muy bien. Silvi Luchamp, buenas tardes a... Silvi Luchamp Font, buenas tardes a todos, Mendizábal Oscar, hola, Paola Asia, saludos desde Chile. Sí, Mendizábal, escuchaste el poema sobre Buenos Aires, Amelia lo está viendo, Hernán lo está viendo, salud a Amelia, Manuel lo está viendo, Cruz, Carmen, García, Mateos, Alejandro, Edgardo, que manda unos ojitos, Mendizábal dijo mucho frío, día gris, hola queridos amigos, ya Cintia, hola poetas, Tania Melo, hola, Hamid Riffi, Oscar Francisco, Díaz, Carlos Alberto Villegas, Adrián God, Sergio Chaparro Sánchez, hola, Fabián Menaza, hola, y Silvi Luchamp, que dice, me encanta, como canta Cruz. Hola, 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 gracias. Así, nena, que vos me besaste a mí, besaste una carne, creyendo que besabas un fantasma, tu vida, me imagino, ah, lee bien, che, lee bien, lee, tu vida, no le hagas a un argentino, lee bien, ¿y qué quiere decir? no, lee bien, que le hagas en castellano, tu vida, me imagino, habrá quedado comprometida en movimientos, más allá de tus pequeños deseos sexuales infantiles, besaste en una carne la historia de otros cuerpos, creyendo que besabas un fantasma, besaste la telaraña de un poema, en tu delirio tocaste la cuerda de algún canto, el horror, el verdadero horror, permanecer escondido en mis versos, ser caliente metáfora de metáforas, una palabra que más que indicar un camino, lo subierta, y soy americano, y soy de América, mi voz es una voz americana, mis lujurias, mis locas ambiciones de volar, son americanas, el tiempo no es el ser, pero el ser no puede ser fuera del tiempo, y el tiempo es una lengua, una escritura. El tiempo es una lengua, es una escritura, pero claro, y cara a la vida, que ha venido los años, quien sabe lo que es. ¿Fuera del tiempo? Bueno, ¿Fuera del tiempo? Sí, yo también seleccioné un texto, también del libro, casi una autobiografía, de casi un premio Nobel, pero aquí es una verdadera entrevista, que dice, la poesía, si no denuncia, no es poesía, es una entrevista que se hizo, que Alfonso Roldán hizo a Miguel Oscar Menaza en el 2010, en la sección Entrevista Cultural. ¿El diario? Madrid Sindical. Madrid Sindical, sí. Dice, abordamos amenaza en plena euforia futbolística, reconoce que en este sentido tiene dos corazones, de España y de Argentina, y que la selección española le ha dejado solo uno. Con musical acento argentino nos narra sus orígenes. De niño, mi padre me contaba cuentos árabes, y mi padre y mi madre me cantaba tangos. Ella le inculcó el sentimiento de clase y de generosidad. Tener dinero no es ninguna traición, pero cambiar de clase es una traición. Dice que le contaba su madre. Menaza es el único candidato español al Premio Nobel de Literatura 2010. Ha sido promovido por la Asociación Internacional de Escritores y Artistas, y está sumando multitud de adhesiones por toda España. Es fundador del Grupo Cero, una de las formaciones científico-culturales más importantes de los últimos 50 años, que forma psicoanalistas, poetas, pintores. En los últimos cuatro meses hemos realizado 25 recitales, y también hacemos teatro, cine, explica Orgulloso. Primera pregunta. Escribe poesía, pero también narrativa, y ensayo, y pinta. Con todo esto, ¿cómo se definiría? Como un trabajador, un intenso trabajador. Polifacético. Multiempleo se llama. Muchos me califican como hombre del Renacimiento, pero yo lo llamo multiempleo. ¿De dónde saca el tiempo? El tiempo no sale de ningún lado. El tiempo se produce. Ahora, por ejemplo, es el tiempo de la entrevista. Cuando me pongo a escribir, es el tiempo de la escritura, porque estoy escribiendo. El tiempo de pintar cuando estoy pintando. Por ejemplo, si usted no tiene ninguna amante, y me dice que no tiene tiempo, yo le diré que no tiene amante. No que no tiene tiempo. Si tuviera una amante, enseguida tendría tiempo. O sea, que el tiempo que no tenemos en esta sociedad, que va tan deprisa, es porque... Porque la moral impide que uno tenga tiempo. Que uno goce. Que uno haga el amor. Que uno escriba. Que uno pinte. Están prohibidas totalmente esas cosas. Hasta 1976, vive en su país, Argentina. Yo era un médico que estaba en la lista de los sanitarios que atendía a los presos en vía de voto. Tenía una escritura fuerte en esa época, y no podía soportar la falta de libertad de expresión. Era algo insoportable. Después, ya en el 76, veía el fracaso de la liberación. Como digo en un poema, de los olores de la revolución asesinada. Mi militancia fue médica. Fui doctor de una maternidad. Trabajaba gratuitamente. Vi las miserias en las chabolas, entre cuyos habitantes tenía mucho prestigio. En esa época hice la campaña para el llamado documento único. Donde no figuraba si el bebé tenía madre o padre. Sino donde figuraba solo el nombre del niño porque se discriminaba a quienes no tenían padre. Fue un duro trabajo. Y luego vino el exilio. ¿Qué le obligó a venirse a España? Nadie me obligó. Yo me vine solo. Así que no le puedo echar la culpa a nadie del calvario. También anduvo por Italia. Eso fue anterior, a principios de los 60. Fue una experiencia muy gratificante. Ahí fui secretario del grupo comunista de la Casa de Estudiantes de Milán y representante de los estudiantes milaneses en el Congreso de Organización de la Juventud Comunista Italiana. Estuve con Musati, con Humberto Eco y con los grandes poetas italianos. También tuvo relación con Alberti. Sí, pero aquí, en España. El primer diálogo que mantuvimos fue en la calle Princesa. Él caminaba todas las mañanas haciendo muchos movimientos y un día le digo, Maestro, ¿qué está haciendo? ¿Está nervioso? Se dio cuenta de que yo era argentino y me contestó, No, pibe, estoy escribiendo. Después empezamos a contactar y vino en algunas ocasiones a recitar a la escuela, al aula nuestra. Sí, tuve relación con poetas como Gloria Fuertes o García Nieto y un muy estrecho contacto con Leopoldo de Luis, un poeta también excluido. ¿Usted se considera un poeta excluido? Reventado, macho. Me maltratan mucho. ¿Por qué? Últimamente dicen los que me aman y los que me desaman que soy un hombre del Renacimiento porque hago muchas tareas. Yo creo que no, que soy un hombre del Renacimiento porque me atrevo a hablar de la sexualidad. Acá nadie habla de la sexualidad. Nadie. Es mejor no tenerla. Eso está relacionado con lo de ser psicoanalista, supongo. Con lo de poeta también. Los poetas somos libertarios fundamentalmente. Yo primero fui poeta antes de ser psicoanalista. La poesía está muchas veces ligada al amor pero leo que según usted para ser feliz no se necesita amor. Más bien, se es feliz sin amor. El amor es un sentimiento de la especie. Es un sentimiento animal. Tenemos idealizado el amor y sin amor nadie copularía. Y se acabaría la especie. Para usted, la poesía es compromiso. La poesía, si no denuncia, no es poesía. Pero también hay que saber denunciar porque si no se convierte en un panfleto. Y a mí los panfletos no me gustan, aunque sean útiles. Bertolt Brecht escribió uno de los grandes poemas de la historia que a la vez es totalmente revolucionario. A los hombres futuros. En su poema, Arte poética, reproducido en esta página, usted define la poesía. En él habla de los pecados proletarios y los vicios burgueses. ¿Cuáles son esos pecados y esos vicios? El fundamental pecado proletario es que en lugar de aceptar que se es proletario, todos quieren ser burgueses. Y los vicios burgueses son muchos. Son muchos porque son a costa de esos proletarios. Un poeta machacado y que denuncia ¿Cuáles son los asuntos preferidos de su obra? Hoy todo el mundo es posmodernista y se desprecian los grandes relatos. Y para mí hay dos grandes relatos que están negados. El psicoanálisis y el marxismo. La teoría del valor y la teoría del inconsciente. Le veo crítico con las instituciones, ¿Pero qué opina de los intelectuales? Yo recuerdo que los intelectuales votaron a Hitler y nunca me olvidé. Es decir, ser intelectual no es una cosa buena. Además, se equivocan siempre porque los pueblos se equivocan. Pero después salvan la equivocación. Por eso, entre el pueblo y los intelectuales, uno tiene que preferir el pueblo. Pues la crisis económica se está cebando con el pueblo. La situación es peliaguda. Tendríamos que poner impuestos a los bancos y cerrar la bolsa. Yo cerraría la especulación directamente porque usted se dará cuenta de que cuando aumenta el paro, sube la bolsa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Es en 2010! ¿2010 la entrevista? ¡2010, sí! ¡Ay, el premio no! ¿Cómo no te lo dieron? ¿Por eso? ¡Menos mal! ¡Menos mal, eh! Porque estaban corruptos. No, y porque además ellos estaban inmersos en un pleno escándalo sexual en el 2010. Que se lo garcharon a Vargas Llosa. Se lo garchó a Vargas Llosa a ellos. Qué barbaridad, ¿eh? Pero bueno, ha salido todo a la luz ahora. ¿El qué? Salió a la luz y quedó el premio Nobel de Literatura Sindal este año porque se usó todo el escándalo que fue la vida de aquella época. Voy a cantar de lo que decía el texto ese. Como a mí, los jefes del Nobel, ¿qué piensas de su culo, amenaza? Y yo dije, intocable, señor. Solo a las mujeres. Como ha dicho que era el pecado proletario, a querer que todos quieren ser burbentes. Sí. Bueno, pues esta canción trata de eso. Consejos para llegar a la regia. ¿Ve? Churro, seis, seis, la doble, ¿no? Sí, falta 20 minutos. Bueno, ¿para cambiar la obra? No. Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado el puro amor del alba Ni bebas demasiado del néctar de los labios Ni mides demasiada televisión por las noches Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones de los pobres Tú tranquilo hombre, que no pasa nada No te dejes engañar por el amor de una mujer Ni mucho menos por el amor de un hombre Ni mucho menos por el amor de un hombre Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Y después si todo lo bueno no te alcanza Escribe versos de costado sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final Sin abrirte, sin llamar la atención Un verso solo, fuerte que desgarre Un verso que desgarre las fibras de las letras Pero un verso que a ti te pase por encima Más allá de tu carne Después descansa, toca la lira y canta en extranjero Así cuando ya nadie pueda comprenderte Serás enteramente, enteramente libre, abierto a la vejez Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es no servirle a nadie Y trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti Trabajar duro por las dudas Nadie te sirva a ti ¡Gracias! Bueno, a ver De la patria del poeta Un libro de menaza que se publicó durante el tercer congreso internacional de poesía y psicoanálisis ¿Qué? Que la patria del poeta Se presentó durante el tercer congreso internacional de poesía y psicoanálisis Grupo Cero En 1991 Y que de este libro, del apartado La vida del poeta, el poeta, el poema 4 No espero casi nada El mundo es infinito y la vida para muchos una tortuga inalcanzable A ciertas horas, en la noche, mi deseo de escribir es más que mi poder Insistir a estas horas es cosa de tontos o locos Y sin embargo, la tenua esperanza de producir felices combinaciones me sobrecoge Lo sé Mientras estoy sentado, escribiendo, tal vez como un estúpido, usted está durmiendo Bailando, seguramente, a estas horas de la noche, soñando Haciendo el amor con su propia madre Lo veo feliz entre mis letras, feliz entre mi sangre Usted y su moderno goce, sol y nieves eternas sobre su rostro Lo veo a usted morir sin dejar rastros, feliz Y si yo no escribo su epitafio, otro poeta lo hará por mí y en paz Suburbios, pegajosas leches De haber hecho el amor hasta reventar Eso es lo que amo Nube y tinieblas Obrero de la noche Insolente Construyo figuras donde vivir no cuesta nada Soy encarcelado por las noches varias veces Varias veces me arrastro entre las piedras Pido clemencia Soy fusilado varias veces y me retuerzo Y muero con el corazón destrozado Pienso en la libertad y me llamo a sosiego Torrente volcánico para morir de sed Toco mi sexo entre las sombras Loco, sangriento, desesperado Me vanaglorio por la mañana Cuando usted despierta de su largo sueño De haber ya vivido Y bebo mi café Y sostengo tranquilamente su mirada Yo canto ¿Usted cante? ¿Nos dos? No, usted cante No, usted cante Canta, cántete Cántate Esta mañana me levanté viendo a mi mujer Haciendo un favor a nuestro vecino Solo por amor Y después descubrí a mi amante más fiel Yéndose ir por dinero con una mujer Y cuando llego al trabajo Un compañero me dice ¿Qué? Tu mujer te buscaba No, tu mujer te buscaba Para darte una patada Y antes de morir Bailaste con paz Te haré llevarte bailando A tu propio funeral Le juego al número cien Pero siempre sale el cuatro Apuesto a que gana el líder Y se va todo al trabajo Me he decido Me he decido Ante del mar Y me entrego al continente Que por negro nadie ve Mi madre me lo decía Ten cuidado mi pequeño De la mujer y del hombre Y de los vientos de invierno Y ya mires fijamente A una mujer muy hermosa Porque ella se alimenta De carroña, de carroña Y antes de morir Bailaste con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Y si algún alma humana Te llega a molestar Tú le cantas tranquilo Que has venido al carnaval Las flores y los cánticos Fueron tan bellos Que volvería a morir En un momento Vamos al cementerio Y allí vas a encontrar En cada tumba amable Un amigo sin paz Puedo preguntar a tu nombre Ni tampoco tu sedidad Pero antes de vivir contigo Por toda la eternidad Y antes de morir Báilaste con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Viva, viva 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 Hace mucho que no cantamos el libro Hace mucho que no cuentes un chico Un chico Un chico Hay chico que tenemos Frecuente Se están acostando Una pareja en el coche Y ahí está Tendrase el amor Que se llaman Y luego Cuando termine el timo Piensa Si sabía que era Virgen Los hubiese llevado En un lugar más cómodo Y la chica piensa Si sabía que iba a tener elección Me quitaba las bragas La persona de chiste No quedan dos viejitos De la residencia No eran dos viejitos De una residencia Es que hay variantes del chiste No ¿Viejitos con la origen? Esa es la fantasía suya Es que yo voy a tener elección Eso voy a tocar El día de interpelieran Los viejitos Que estaban en una fiesta Y después de la fiesta Se van los dos juntitos No Ese es otro Es que la gente de toda la ciudad Hace el amor Todos tenemos sexo ¿Sexo? Sexo tenemos Hasta mi madre Que está muerta Que está muerta Que va a ir a ir a Se me entierran a cada arma A cada lío Mi madre Así es Más coqueta Se va bien a tu madre Sí Si los muertos las echan Porque quieren dormir en paz Son locos los muertos ¿No? Querer dormir en paz Bueno, pero hasta algunos vivos Tienen eso ¿No? Hasta algunos vivos Tienen eso Los muertos en vida De Freud Eran esos Que les preferían Utilizar El verbo morir Que tiene la misma sílaba Que el verbo vivir Ajá Pues el verbo dormir Incluso las películas De ciencia ficción Nos muestran también Cómo quieren deshumanizarnos ¿No? Porque quieren programarnos Y quieren llevarnos Todos por los caminos Como dominar también A la mayoría de la población Para quitarnos el alma Todo estaba calculado para mí Menos mi ansia Todo estaba previsto para mí Menos mi sexo Ay, qué bonita esa ¿Quién puede hablar? No me acuerdo Soy loco siglo XX Estoy enamorado de mí ¿No? ¿Eh? Soy loco siglo XX ¿No? Sí, la última parte Soy loco siglo XX Estoy enamorado de mí Ah, esa no ¿Eh? Esa no Pero porque están haciendo Todo un trabajo Para deshumanizarnos ¿No? Claro Desde hace ya tiempo Digo que hay muchos Que están ya deshumanizados Acabar con el algo Bueno, fíjate Que nosotros estamos haciendo Como al revés ¿No? Es más fácil Una diseminación artificial Que tener un eco Del amor Entonces ahora está de moda eso Si no te inyectas No, no, mentira eso Eso es mentira Es lo único que no está establecido Porque si no Harían a la mujer más feliz Y a la mujer más feliz No está establecido Eso no está establecido Mecánicamente que lo decía Usted si quiere envenenarse Toda ahí se envenena Pero si quiere De un hijo La ciencia Apenas está estudiando El problema No lo quieren estudiar De todo Porque meter la mano A la religión Hacer del sexo No hay de la procreación Una cosa científica Es que está todo Todo está calculado para mí Menos mi ansia ¿Cómo? Todo está computado para mí Menos mi deseo Mi deseo, ahí está Todo está ordenado para mí Menos mi hambre Cuando escribo Se rompen los relojes Y ese futuro abierto En mis entrañas Se libera Se hace carne en el mundo Yo ahora hago Terapia del ozono Que se la recomiendo Pero antes de conocer La terapia del ozono Que la conocí hace dos años Escribe este verso Soy el que llega Del centro profundo De la tierra El ozono vil El oxígeno apasionado Del universo La sangre bestial He decidido vivir En un trapecio astral Ser la marioneta intergaláctica Provengo de la tierra Soy el furibundo Vendedor de ilusiones Mi vida es la de todos Ozono vil Mi vida es la de todos Y roma, ¿sí? No, darnos ozono todos Y cómeselo Cuando te lo oves O te lo echas Así como un extraño Esta fue mi relación Con los extraterrestres Que no me llevaron Porque me lo entueres Necesario en la tierra Mira Este poema Mostra la relación DCD Aquí estoy Ah, esa está genial Aquí estoy Aquí estoy En el incalculable Espacio del horror Soy En la quinta luna De Saturno El ojo Que mira el universo Siete mil años De carnes maceradas Me dieron la visión Razón y verdad Son para mí Afables Ternuras Del pasado Ojo Cáustico Y apasionado Indico Nuevos rumbos Vivir En un incuestionable Vaivén Entre la tierra Y el universo Soy una proteína Carnívora Y sagrante Y al mismo tiempo Un pedazo De cielo Una palabra En el espacio Entre las infinitas Sabanas De la muerte Sabanas Sabanas De la muerte Le había puesto música Hace mucho tiempo Por uno de los primeros Sí Bueno Cantarnos algo Sí Bueno Si la muerte No existe A la vida Y os pondremos La vida Muy bien Tú sí que eres heavy Menaza ¿Qué? Tú sí que eres heavy Sí, viste Te llamas pesado No, heavy 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 Metal Heavy Metal ¿Qué? Un Dos Tres El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido Desiega libertad Y se abranza y toca Y se abranza y toca Y en todo lo que toca Te vive hoy en fuego Tan salense con paz Que viene Que el te desborda Que el te desborda Que el te atraterá se borra Que ningún amor podrá Con esta piel desatrada A la que solo interesa Ser tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 ¡Vamos! ¡Hasta el domingo! ¡Buenas semanas!